Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal, en esta ocasión te muestro el tipo de material que voy a necesitar, este solamente va a ser una muestra del punto de la tiara, te voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el link de la tiara, me solicitaron hacer el punto para una estola y vamos a ampliar la tiara para las personas que también les gustó este punto va a ser múltiplo de 10 más 2 del final así es que voy a realizar 3 motivos, por lo tanto tienen que ser 32 cadenas termino y regreso contigo hasta esta parte he dejado 52 cadenas, esto es para mostrarte un poquito más de cómo puede lucir solamente para que tengas una idea voy a subir una cadena y voy a comenzar a trabajar punto bajo, uno por cada espacio hasta terminar toda esta vuelta, esto va a ser la base si necesitas comenzar con punto alto pues también lo puedes hacer incluso puedes agregar otro tipo de punto al borde, esto lo estoy realizando yo como base voy a terminar la vuelta en punto bajo y regreso contigo aquí ya he terminado mi vuelta en punto bajo voy a subir una cadena y en el primer espacio voy a realizar un punto bajo siguiente espacio punto bajo y voy a pasar 4 espacios tomo una lazada 1, 2, 3 y en el espacio número 4 voy a meter el ganchillo y comienzo a trabajar un punto 1, 2, 3, 4 cierro los puntos los aseguro realizó 3 cadenas tomo una lazada y en este mismo espacio realizó 4 puntos más 1, lazada 2, lazada 3, lazada 4 cierro los puntos los aseguró los aseguro los aseguró los aseguró 4 puntos 1, 2, 2, 3, 4 5, 4, 5, 5, 5, 5, 100, 37, 7, 8, 8 4, 5,��, 4, 3, 7, 8, 8, 9 100, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 1000, 12, 12,000, 12,000, 13, 11, 12,000, 13,000, 14, 2021, 25, 13,000, 14,000, 15, 16, 11, нормal, la schlimment cientos earthen ustedes 7, 12, zucchini,otom este trabajo Realizo 4 puntos. Y así se estarían formando estos pétalos. Voy a pasar la misma cantidad de puntos. 1, 2, 3 y en el punto número 4 realizo punto bajo. Siguiente punto bajo. Siguiente punto bajo. Tomo una lazada, paso 4 espacios. Y en el punto 4 comienzo a realizar los pétalos. Con 4 puntos llevo 2, 3, 4. Cierro los puntos, los aseguro, 3 cadenas y repito. 1, 2, 3, 4. Cierro los puntos, los aseguro, 3 cadenas y repito. 1, 2, 3, 4. Cierro, aseguro, 3 cadenas y repito. 1, 2, 3, 4. Cierro, aseguro. Paso 1, 2, 3. Espacio número 4. Uno con punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Espacio número 4. Vuelvo a repetir. Aquí mismo vuelvo a realizar un pétalo más. Recordemos que son 4. En cada espacio cierro, aseguro, 3 cadenas. Paso 1, 2, 3, 4. Un pétalo más. Cierro, aseguro, 3 cadenas. Lazada, 1 pétalo más. Cierro, aseguro, paso 1, 2, 3. Espacio número 4, punto bajo. Espacio que sigue, punto bajo. Espacio que sigue, punto bajo. Y vuelvo a repetir. 1, 2, 3. Espacio número 4. Voy a terminar esta vuelta y regreso contigo. Aquí ya estoy por terminar el pétalo. Uno los puntos los aseguro. Ya tengo los 4 pétalos que necesito. Paso 1, 2, 3. Espacio número 4. Realizo punto bajo. Siguiente punto bajo. Estaría la primera vuelta de motivos. Vamos por la segunda vuelta. Subo 1 cadena. Y en el primer espacio tengo 2 puntos bajos de la vuelta anterior. Solo el primero voy a trabajar punto bajo. Voy a pasar a donde están las cadenas y realizo 4 puntos bajos. Paso al siguiente espacio. Realizo 2 puntos bajos. 2 cadenas. Y 2 puntos bajos. Paso al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4. Y paso a donde tengo los 3 puntos bajos de la vuelta anterior. Paso 1 y en el que está a la mitad realizo 1 punto bajo. Y paso, ya no voy a trabajar el que sigue, sino que voy a pasar a donde están las 3 cadenas y realizo 4 puntos bajos sobre ella. Paso al centro. 2 puntos bajos. 2 cadenas. 2 puntos bajos en ese mismo espacio. Paso al siguiente y realizo 4 puntos bajos. Paso, tengo 3 puntos bajos, me voy al que está al centro, paso 1 sin trabajar y realizo 1 punto bajo en el que queda al centro de los 3 puntos bajos de la vuelta anterior. Paso a donde están las siguientes cadenas y vuelvo a repetir 4 puntos bajos. Siguiente espacio, 2 puntos bajos. 2 cadenas, 2 puntos bajos en ese mismo espacio. Paso al siguiente 1, 2, 3 y 4. Paso y en el que sigue punto bajo. Y esto lo voy a repetir toda la vuelta. Paso 1 punto sin trabajar y en el punto que sigue. Paso 1, 2, 3, 3 cadenas. Y así estaría quedando esta vuelta. 1, 2, 3 cadenas. Tomo 1 lazada y voy a trabajar donde tengo las 2 cadenas. Donde tengo estos piquitos que se forman con las 2 cadenas que hemos dejado. Estos son los que vamos a trabajar. Lazada. Paso al centro. Y comienzo 1, 2, 3, 4. A ver, son 4. Lazada. Cierro. Y aseguro. 1, 2, 3 cadenas. Y vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4. Cierro, aseguro, 3 cadenas y vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4. Cierro, aseguro, 3 cadenas y voy por el cuarto pétalo. Recordemos que son 4 pétalos para cada motivo. 1, 2, 3, 4. Cierro, aseguro y paso a donde tengo el único punto bajo que hemos dejado de la vuelta anterior. Tomo 1 lazada y realizo 1 punto alto. Y así va a ir quedando. Vuelvo a repetir. Lazada. Paso a las 2 cadenas y trabajo. 1, 2, 3, 4. Cierro, aseguro, 3 cadenas y vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4. Cierro, aseguro, 3 cadenas y vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4. Cierro, aseguro, 3 cadenas y voy por el último pétalo. 1, 2, 3, 4. Cierro, aseguro y paso, tomo una lazada al punto bajo que quedan entre los dos motivos y trabajo un punto alto. Y vuelvo a repetir esto toda la vuelta. Termino esta vuelta y regreso contigo. 1, 2, 3, 3, 4. aquí ya estoy por terminar la vuelta y voy a unir con un punto alto para terminar esta vuelta una cadena giro y sobre el punto alto realizo una cadena perdón, un punto bajo vamos a hacer punto bajo sobre el punto alto para que nos siga sirviendo este punto de base paso a donde están las 3 cadenas y realizo 4 puntos bajos paso al centro 2 puntos bajos, 2 cadenas 2 puntos bajos paso 1, 2, 3, 4 puntos bajos y sobre el punto alto realizo un punto bajo paso a las siguientes cadenas y trabajo 4 puntos bajos siguiente 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos si te das cuenta el motivo no ha cambiado se sigue trabajando de la misma manera 4 puntos bajos lo que ha cambiado es que hemos dejado de lado 3 puntos bajos para convertirlo solo en uno y pues está dando una mayor altura esto para darle pues más avance 3, 4 puntos bajos paso a donde tengo el punto alto y trabajo un punto bajo y vuelvo a repetir voy a terminar esta vuelta y regreso contigo hasta este punto hasta este punto termino la vuelta y sobre el punto alto trabajo el punto bajo subo 3 cadenas giro y vuelvo a repetir los motivos de aquí en adelante se va a trabajar de la misma manera 3 cadenas siguiente pétalo 4 puntos lazada seguro 3 cadenas y vuelvo a repetir voy a aventajar un poquito este punto solo para que alcances a apreciar como queda para esta persona que me pidió el punto para la estola bueno espero que te agrade como queda ya los motivos por juntos si estás buscando realizarla con un punto con un material que sea más delgado te va a lucir mejor como sería el algodón pero si la necesitas con un estambre como sería este caso bueno pues también esta es la manera en que te va a quedar paso donde tengo el punto bajo y realizo un punto alto y vuelvo a repetir y el punto bajo el punto bajo se ve y el punto bajo el punto bajo aquí te muestro como ha quedado ya con unas vueltas de más esta es la manera en que luciría este punto que también puedes emplear para alguna capa, alguna blusa para la estola que me pidieron, algún chaleco más adelante lo vamos a trabajar sobre un chaleco y también lo puedes emplear en algún gorro, bufandas esto manta para bebé, esto da para mucho y en este detalle en caso de que estos puffs se te hagan un poquito gruesos puedes dejarle solamente 3 puntos y hasta 2 puntos dependiendo de que tan delgado o que tan grueso quieras meter ya esta parte pues ya va a depender de ti cuántos puntos necesites esto yo pues ya vieron que lo hice de 4 puntos pero pueden disminuirlo dependiendo de las necesidades que tengas porque en esta parte si queda un poquito grueso así es que este sería ideal como para chalecos mantas y para hilos delgados como les comentaba hilos que sean un poquito más delgados y que puedan tener un mejor ajuste para el puff pero también en este tipo de hilo pues también te luce muy bonito bueno esto es todo por hoy yo espero que te haya gustado una petición más cumplida te invito a suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones y por último regálame una manita arriba nos vemos hasta la próxima gracias gracias